¡Aplausos! Una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar Que terminaba algo grande en tu pecho por mi Amor, desde aquel preciso momento Vives en mi pecho y si no si no estás Y es imposible callar Que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento ¿No es amor, Señor? Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me ataca Eres dueña de mis sueños Porque estoy en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y solo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego Que nuestro camino no se intercone la maldad Mágica pasión que 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 me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y son yo el saber que eres mi aporte Yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo ni distancia Que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino no se interponga la maldad Raga Precio para José Miel y Rodolfo Rivas Arriba, arriba Arriba mi gente Aplausos Dice que está arrepentido El tierno beso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Que se escapó de sus labios Aquel te quiero Aquel te quiero que suavemente susurró Y se encuentro en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero no te insumirá del miedo De pronto pues que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verde en tu silencio Verás que en ti Habrá dolor Piel sin alma Piel sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Piel sin alma Piel sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Y ahora Castillo Y la linda María Alejandra Besa ¡Un cariño! El sonido mágico De Germán Rodán Y ole El diablo, el viejo y el poni Especiales Dice que es imperdonable Que estaba muy confundida Por lo que pasó Que no debí enamorarme Llenó de tanta amargura Este pobre corazón Hoy tratas de convencerme Hoy tratas de convencerme Que ha sido fácil Dejar mi vez Desear mi amor Llegué demasiado tarde Al más que me las encuentran Y se dicen adiós Seguro vas a sentir Que has perdido algo bueno Como lo siento yo Y seguirás buscando cariño Para después Decir que no No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando mi amor Tarde o temprano Tarde o temprano Pagas el presión La soledad Y el desamor Piel sin alma Piel sin alma Piel sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Piel sin alma Piel sin alma Piel sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz, tú eres con el amor Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece el musí Cobarde tu ilusión al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonar Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios, ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios, vuelve a mí Que me muero Costa y cartillo Sentimiento, guitarra Para mis padrinos Jorge, diez cerdotes Y luches Amor sin igual Ansioso por que el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensar Soñándote despierto tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer entre que vi tus ojos bellos Y pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Te pudiera decir Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí que me muero, solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí